Jacob Jordáens, el rey bebé. Esta pintura recuerda a las escenas de taberna que desde Bruegel se popularizaron tanto en el arte flamenco. La escena está inspirada en una tradición flamenca del Día de Reyes, en la que los comensales comen una torta que esconde un haba y que es repartida en tantos trozos como invitados hay al banquete. Aquella persona que encuentra el haba es coronada rey. Jordáens muestra a un gran número de personajes, con gestos muy expresivos, dispuestos de un modo apretado y caótico alrededor de una mesa, que parecen gozar de los deliciosos manjares de un suculento banquete. El rey, un hombre mayor y obeso, bebe de un modo impulsivo junto a la joven reina. Su grotesca y ordinaria corte alza rudamente sus brillantes y delicadas copas de cristal. El placer incontrolable de la bebida les lleva a una situación de desenfreno y pérdida de noción de la realidad. Parece que en la pintura se transmite un mensaje moral. Sobre la pared, bajo una máscara grotesca, se lee el siguiente proverbio. Nil similius insano quam ebrius. Nada más semejante a un loco que un borracho. El estilo de Jordáens es muy personal. No obstante, se aprecian influencias de Rubens en cuanto a la exuberancia y vitalidad con la cual el artista plantea la escena. Existen varias versiones similares de esta obra, una de ellas en Bruselas, aunque la de Viena es la más célebre de todas. Notas. 1. Lujosos objetos dispuestos sobre el suelo, a la izquierda, en la parte baja, recuerdan a los bodegones flamencos que tanto auge tenían en la época. Junto a ellos, pequeños papeles, indicaban los oficios que cada uno de los personajes de la escena debía representar para la corte ficticia del rey. 2. El trazo seguro, el gusto por el detalle y el vivo colorido, aplicados por Jordáens bajo un fuerte foco de luz, se aprecia en la figura del rey. Detrás de él, los rostros de los personajes presentan un aspecto burlesco y plebeyo.